Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Benjamín Díaz Curiel. Espero que tengan un bonito día. Estamos aquí con Don Bartolo, Don Bartolín. ¿Recuerdan ustedes? Ya tenemos bastantes videos con Don Bartolo y es un placer estar con él ahora y sobre todo ahora lo encuentro muy repuesto. Como dicen por aquí, yo le digo que es muy gordo, ¿no? Se ha sentido muy bien. Quise grabar este pedacito. ¿Cómo se ha sentido usted? Dígame. Muy bien. ¿Está comiendo bien ahora? Muy bien. ¿Está comiendo muy bien? Me llamó la atención que tiene barriguita ya como de cervecero, ¿verdad? Quiere decir que está comiendo bastante bien. Le había puesto yo que le iba a regalar un electrocardiograma. Aquí está, ya se lo regalé esto. No se lo cobramos. Estos son mis pacientes preferidos, ¿verdad? Él es de Sibuta. Es un lugar por aquí cerca de Sonora y es uno de mis pacientes favoritos. De modo que él está muy bien. Es hipertensión controlada, arritmias cardíacas múltiples. Actualmente lo tenemos bastante bien. Hay que estar controlado, hay que acudir. Tengo muchos amigos que después se enferman, que después le dan embolias, derrames cerebrales, hemorragias cerebrales, hipertensión y todo por no cuidarse. Tenemos pacientes por no cuidarse. La causa número uno de que las personas se enfermen, de que las personas tengan problemas cerebrales, infartos, embolias u otra cosa. O diabetes es precisamente muchas veces porque la gente no se cuida, no hace medicina preventiva. Sale más barato hacer prevención como don Bartolo. ¿A qué hora se levanta usted a trabajar, Bartolo? A las 5 de la mañana. ¿Pero qué tal cuando lo trajeron aquí que lo trajeron colando así, casi? Que lo trajeron así, arrastrando, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que mal venías, ¿verdad? Muy mal venía. Muy a gusto. Muy bien, muy feliz de la vida, que es como todas las personas que tienen salud, están feliz de la vida. La obesidad no deja de estar, no permite a la persona tener una buena obesidad y ser feliz. Y las arritmias, la presión alta, de modo que espero que estén bien. Muchas gracias, don Bartolo. Gracias a saludarlo. Gracias y espero que aquí nos seguiremos viendo otros videos con don Bartolo. Hasta luego.